Muchas gracias. Y esta mañana se realiza un foro sobre nueva visión del cáncer, la importancia de que los pacientes tengan una vida familiar, que puedan hacer deporte, que puedan trabajar. Estamos con el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, con Jorge Bartesay, que nos cuente la importancia de esta actividad y cómo es, en general, se ha cambiado en cuanto al paciente oncológico. Buen día. Buen día. Muchas gracias. A ver, ¿qué ha pasado? A lo largo de la vida, los tratamientos médicos van evolucionando y el cáncer en sí ya no es visto como sinónimo de muerte, sino sinónimo de oportunidad y vida. Eso hace necesario que un poquito la sociedad cambie y avance acompañando estos, o acompañe estos avances, dándose cuenta que la persona en sí es mucho más que la enfermedad. La persona, a lo largo de su vida, va a poder seguir manteniendo sus actividades familiares, laborales, y eso tiene muchos desafíos. La importancia de este foro es poner en foco ese tema para darnos cuenta a todos como sociedad que necesitamos aportar, porque todos somos parte de los posibles enfermos. Así que, mientras estemos sanos, tenemos que aprovechar nuestro tiempo para brindar mejores condiciones para que esta gente pueda salir adelante y vivir mejor. Y olvidarse un poco a veces de la enfermedad, porque sucede a veces que cuando están enfocados solo en eso y se olviden del resto, ¿es más difícil el tratamiento? Uno creo que cuando corre día a día no se da cuenta de que es mucho más que el problema de ese día. Circunstancialmente, en este momento, la persona puede tener cáncer, pero sigue siendo padre, madre, esposo, esposa, es decir, familia, amigos. Y como tal, tiene que seguir. Y nosotros, como sociedad, debemos tratar de darle, hacerle ver a esa persona que circunstancialmente está pasando por un problema, pero que tiene que seguir y es muy importante que lo haga. Este foro, ¿hay participación de diferentes organizaciones? ¿Es para públicos? En principio era para organizaciones que estamos difundiendo, pero por supuesto que son invitados las personas que quieran participar y escuchar. Hasta las doce y media vamos a estar por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos aquí en lo que es el anexo de la Universidad Católica, que el que quiera puede acercarse, si no toda información, también la brinda la Pelufo en su página con respecto a la importancia del cuidado del paciente integrado. Ahora vuelvo con ustedes.